Si estamos hablando de casas, si estamos hablando de casas, de venta de casas, las casas ya tienen que ser financiadas por un banco. Cualquier persona, no importa que no sea ni ciudadano residente de Estados Unidos, puede conseguir un préstamo en un banco. Este país le presta a cualquier parte del mundo, no importa donde viva, ni no importa si sea ciudadano residente, y no importa si tiene visa o no tiene visa. La única, para comprar una propiedad raíz en Estados Unidos es estar vivo y tener el dinero para comprarla, no hay más condiciones. Dígame. ¿Tiempos y temporadas? Sí, claro, usted la propiedad la puede alquilar, es que la propiedad es suya, usted la puede alquilar, la puede tumbar, la puede incendiar, la puede hacer lo que usted quiera, es su propiedad. Usted hace lo que usted quiera con la propiedad. A no ser que haga, a no ser que no haga una... Usted puede hacer lo que quiera con la propiedad, no sé que haga una cosa ilegal, hay si no, hay si no, o sea, una cosa que vaya en contra de la gente, si hay si no. No, 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 lo digo porque si ciertas personas quieren invertir, entonces dice, bueno, vamos a invertir, vamos a comprar una casa con el fin de qué, de alquilarla, de alquilarla, de alquilarla por día, porque pues, ¿cómo se tiene que procurar eso? Sí, sí, aquí se puede alquilar, sí, aquí se puede alquilar, sí, aquí se puede alquilar con AirBee, AirBee se puede alquilar, normalmente en casa se puede alquilar apartamentos, piezas, usted puede alquilar, usted puede vivir en la casa y alquilar una piecita con AirBee, o elquilarla también sin AirBee, usted no hay problema, hay un montón de propiedades que con ese sistema la están arrendando, piezas, no solamente la casa completa, sino piecitas, amobladas con todo. El arrendamiento de una vivienda ya, una vivienda de 100 mil dólares, de 140 mil dólares queda el arrendamiento de una vivienda de esas. El arrendamiento de una casa total, primero los arrendamientos se hacen por un año, o sea, no se hacen por un día, ni por algo, normalmente se hace por un año, y normalmente vale en este momento una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, en un lotecito de esos, que es un cuarto de acre, se está arrendando en 1500, 1600 hacia arriba, y hay muy poca vivienda para renta, hay una escasez impresionante de renta, porque aquí está llegando mucha gente de muchas partes, no solo la de Sudamérica, están llegando, yo no sé, yo digo que en esta ciudad todos los días llegan 50, 100 hispanos, y americanos llegan otros 200, 300, y rusos, y chinos, y todo el mundo quiere ir para la Florida. Este se volvió como la época, y ahora con el coronavirus, mucha gente va a abandonar las ciudades grandes, como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, y se van a ir para ciudades intermedias más chiquitas. Ah, otra cosa, esta ciudad, estas ciudades son muy seguras. ¿Y los colegios qué tal son? Hay muy buenos colegios, es que esta ciudad es muy nueva, es que es la ventaja de esta ciudad, que una ciudad nuevecita, no es una ciudad que visiona hace 50, 200, 300 años, tienes colegio, aquí los colegios son de un kilómetro, de dos kilómetros, aquí los colegios son un edificio de cuatro o cinco pisos, tres piscinas, canchas de fútbol, de gol, de básquet, de fútbol americano, de lo que usted quiera, son bibliotecas, todas tienen una biblioteca aparte y separada gigantesca. Aquí las escuelas son escuelas de un kilómetro, dos kilómetros, no son escuelas, es un edificio viejo como Nueva York, y son hace 300 años que la adaptaron para escuela, aquí las escuelas fueron hechas como y son escuelas nuevecitas. Aquí se pasaron en escuelas, porque es que esta ciudad, cuando empezó esta ciudad a crecer, casi que estaban haciendo 20.000 o 30.000 casas cada año, entonces dijo, no, pues a esta velocidad no vamos a dar abasto, entonces empezaron a hacer escuelas, hicieron más escuelas de las que la gente necesitaba. Aquí los profesores, si usted va a sacar al hijo de la escuela, el profesor se le arrodilla y le dice, no, déjelo aquí, no se lo lleve. Aquí las escuelas pelean por los alumnos, en cambio en las ciudades grandes son los alumnos los que tienen que pelear para que reciban al hijo, al revés, aquí es al revés, aquí como hay, no hay tantos niños y hay demasiadas escuelas, las escuelas pelean por otra vez a los niños. No saben qué hacer, y por eso esta ciudad es la ciudad ideal para vivir, porque es barata, porque es segura. Aquí todavía las mías funcionan, aquí no hay trancones, no hay todo ese problema de inseguridad tan impresionante. Aquí usted le dice, usted quiere conversar con el alcalde y le dice al alcalde, póngame una lámpara aquí en la caña juega y se la coloca. Aquí en la ciudad tiene un presupuesto que no se lo gasta, le sobra plata, le sobra millones y millones de dólares porque no alcanza a gastarse. Aquí el problema de la ciudad es que no se gastan el dinero, no hay que gastarse el dinero. Si esta ciudad quiera contratar un millón de policías lo podría hacer porque tiene plata. En cambio las ciudades grandes están al revés, no tienen dinero, están quebradas por 30, 40 años. Entonces por eso esta es la ciudad ideal para vivir, para un futuro. Y otra cosa, aquí hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo en servicio y todo. Otra cosa porque hay mucho trabajo es que aquí vive mucha gente jubilada. K-Coral, casi que el 30% de las personas que viven K-Coral no trabajan. ¿Cómo que no trabajan y el promedio de sueldo está como en 50, 60 mil dólares porque están jubilados? Entonces esa gente necesita un montón de servicios. O sea, esta es una ciudad que vive mucha gente de más de 50 años que están jubilados. Entonces esa gente necesita K-Coral, Formany y Lijay. O sea, Lijay sí tiene gente más nueva. K-Coral tiene gente de más edad, que se ha venido de más de 50. O sea, son ciudades que la gente tiene más de 50, 60 años y usted debe el promedio de sueldo, 50, 60 mil dólares. Y gente que no trabaja porque están jubilados. El gobierno lo sostiene. Entonces es una ciudad que necesita muchos servicios, mucho, mucho, porque el 60% de la gente no trabaja porque está jubilada. ¿Qué clase de servicio? Todo, mija, la corte, la grama, la pintura, todo. ¿Cómo que cuál es el servicio? Todos los servicios que necesita usted una persona que se gane en cuenta de 60 mil dólares al año. Tienen montones. Restaurantes, comida, transporte, pintura, arreglo, corto de grama, arregle de un montón de cosas que necesita. ¿Cuántos servicios necesita una persona? Todos los servicios que usted necesita un americano. ¿Qué facilidad hay uno de llegar allá y montar empresas? Por ejemplo, una empresa de toyaz, de limpieza, una empresa que presta todos los servicios como los que usted está diciendo. Bueno, aquí hay muchas empresas. Aquí hay empresas de aire acondicionado, de empresas de energía, de... Aquí hay mucha... No, yo lo estoy nombrando. No, por eso. Aquí la mayoría de empresas son empresas de una sola persona. O dos personas, o tres personas. No son súper empresas, no. No hay empresas que... Si hay empresas grandes, pero también hay mucha, mucha empresa chiquita que prestan los servicios, esos servicios que yo le digo. Sí, aquí es muy fácil. Aquí montar una empresa vale 100 dólares y lo monta en 10 minutos. Ese es el requisito que necesita aquí montar una empresa. No sé en Colombia cuántos...